Música Recuerda que fuiste tú, que fuiste tú quien un día me dejó sola Dejándome un honda herida por una viva interés hay para bola Pero es que así son los hombres que entre uno más les responde pronto patean la perola Yo quedé en un mar de llanto pero gracias al Dios Santo no me ahogaron esas olas Menos mal mi corazón, una traición fácil no lo descontrola Y ese día que tú te fuiste, lloré y juré mandarte a una cacerola No niego que a tu mal pago yo quise ahogarlo con trago llorando en una rocola Y fue mucho el picaflor que quiso con mi dolor aprovecharse y mamola Música Música Recuerda que fuiste tú, que fuiste tú quien un día rompió mis alas Te quise como a ninguno y en pago de eso tú me dejaste en la mala Te crees con bastante suerte si piensas que nuevamente en mi corazón te instala Te recuerdo vida mía que lo que por ti sentía yo ya le metí una bala Después que se ve perdido lo que es querido es que se aprecia y se engala Y el orgullo que me llevo que con el dedo a mí nadie me señala Soy una mujer valiosa, su mele recta y hermosa y nada me achicopala Y tu corazón ingrato de aquí saliste hace rato Desocúpeme mi sala Música 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 Música